¿Qué tal? Buenas noches, estamos en el Observatorio Cultural de BUNAM, aquí en el Museo Universitario del Chopo, está en esta ocasión. Valery, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz de estar fuera de casa y con un invitado reincidente. Bueno, vamos a hablar de la exposición que está aquí en el Museo Universitario del Chopo, que se llama Punk, sus rastros en el arte contemporáneo y tenemos como invitado a Israel Martínez, artista sonoro, ex militante punk y además, bueno, artista sonoro y visual, fuiste punk, en algún momento dado, quizás todavía lo eres, ahorita nos contarás, pero además fuiste co-curador de la parte documental de esta exposición, que es una exposición que viene de España, fue diseñada en el CA2M, un museo ahí en Madrid, pasó por el Atrium de Vitoria y luego en el MACBA de Barcelona, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, donde además rompió récord de asistencia en toda la historia del MACBA, tú estuviste ahí en la inauguración, estuvimos ahí los dos. Bienvenido Israel. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes y dialogar de esta exposición que ya tiene un largo recorrido y que además tiene sus matices muy particulares en esta versión mexicana, que afortunadamente es en un espacio como el Museo del Chopo, que tienen también una historia gigantesca, no nada más con la contracultura en general, sino específicamente con el movimiento punk. Claro que sí, vamos primero a ver, a platicar qué plantea esta exposición curada por David Torres, un curador catalán, justamente, y él hace ahí un planteamiento inspirado en la lectura del libro Rastros de Carmín de Grey Marcos, Lipstick Traces, un clásico de 1989, que además fue leído en el mundo y en México también por muchos artistas contemporáneos, Eduardo Avaroa, Abraham Cruz Villegas, sé que lo mencionan en algunos testimonios, que era parte de su lectura en Temístocles. Sí, sí. Pero, ¿qué es este libro y qué es esta exposición? Cuéntanos. De hecho, yo creo que este libro ha sido más sacudido justo por artistas o intelectuales que por miembros o militantes del movimiento punk. Hasta hace no tanto era un libro que no se dialogaba mucho acerca de él. Muy probablemente por que la edición en español desapareció, o sea, salía y ha sido un éxito. Entonces, era difícil durante muchos años, fue muy difícil conseguir este material. Que está en anagrama, pero que a México no llega prácticamente nunca. Hubo una laguna gigantesca, el tiempo de que era inconseguible. Yo escuché de él por primera vez en 1996, en un encuentro a Narcopong en la ciudad de Guadalajara, en la Facultad de Filosofía y Letras. Lo mencionaron y era imposible de verdad acceder a él. Supongo que de ahí vendrá tanto desconocimiento en el movimiento sobre él. Pero, curiosamente, en algunos otros ámbitos o redes se movió más. Y yo creo que la exposición parte mucho del planteamiento que hace Greil Marcus, que es los movimientos radicales ligados a la cultura juvenil en el siglo pasado. Y a las vanguardias. Las vanguardias, por supuesto. Desde el dadaísmo, el situacionismo. Y finalmente, lo que termina tomando gran peso en este material, en este trabajo, es el punk partiendo de la experiencia particularmente de los Sex Pistols. Sex Pistols y Johnny Rotten son como el eje de esta hipótesis que hace Greil Marcus. En el que, bueno, es un gran pretexto para ir desmenuzando, para ir conociendo a un montón de personajes y de movidas. Pero en este eje en el que estos tres puntos son elementales. Es Rastros de Carmín, la historia secreta del punk. Entonces, pretende ver esta especie de genealogía no nombrada de coincidencias del movimiento punk de la segunda mitad de los 70 en Nueva York y Londres. Pero que hereda también del letrismo, no solo del dadaísmo, el situacionismo. Incluso se plantea que Malcolm McLaren, el creador de los Sex Pistols, estudió en escuelas de arte y fue activista situacionista. ¿No es así? Así es. Aunque es más bien como una historia secreta de la contracultura en general, más que tan específicamente del punk. Sí, menciona varios fenómenos que además, si podemos complementar con otros libros que están publicándose recientemente, pues nos da un panorama mucho más amplio de cuando llegaron este tipo de movimientos a México, ¿no? O con el que crecimos muchas personas. Y definitivamente uno de los temas que ha sido muy importante es cómo era el contexto en Inglaterra con el que se dio el punk, ¿no? Porque evidentemente ya existía una movida, quizá no catalogada de esa manera, pero ya existía desde Nueva York, ¿no? E incluso a lo mejor otros puntos del mundo. Pero lo que sucede en Londres tiene que ver con una serie de elementos que están en Rastros de Carmín y en otras publicaciones. Y una de ellas es justamente las escuelas de artes visuales. Parece ser que dentro de este hoyo económico o social y político que había en Inglaterra, había ciertos apoyos económicos a jóvenes que quisieran estudiar en escuelas de artes. Visuales, específicamente, porque no había quien estuviera acudiendo a las escuelas. Entonces, muchas chicas y chicos de los barrios acudieron a estas escuelas únicamente para acceder a estos apoyos económicos gubernamentales, lo cual plantea una tremenda paradoja dentro de las millones de paradojas que hay en el movimiento punk universal, que era acudir a estos sitios para obtener dinero institucional o del Estado. Pero lo cierto es que de ahí se formó mucha gente y por eso es que por lo menos la primera ola del punk inglés es maravillosa en términos visuales y de conexiones que hace con otras áreas como el performance, como todo lo que está en esta exposición y en el libro. Entonces, aterricémonos a la exposición después de hablar del libro. Así. Entonces, ¿y qué es lo que plantea David Torres, el curador de esta exposición, que se llama sus rastros en el arte contemporáneo, citando esta referencia bibliográfica? Pues yo creo que el trabajo de David ha sido buscar, por una parte, ligas, justamente como en el libro, del punk hacia otros movimientos, hacia otras escenas, escuelas, pero también luego ya en la exposición directamente, qué artistas de alguna manera, tanto de forma frontal como abstracta, la influencia del punk está ahí en su trabajo, ¿no? Si no en todo su trabajo, por lo menos en una serie de obras o en un periodo de su producción. Y creo que acude a artistas que es muy evidente esto. Pienso, por ejemplo, en Dan Graham, que además no nada más está su obra, sino además los escritos que ha realizado, ¿no? Por ejemplo, Rock, Mi Religión. Y entonces, pues creo que el asunto de esta exposición es ver cómo ciertas estrategias o ciertas líneas estéticas del punk pueden filtrarse a través del arte en muy distintos formatos o salidas, como puede ser la escultura, la instalación, el sonido, el video. Creo que esa es la parte medular de esta exposición y del trabajo que hizo David. Cómo artistas de diferentes generaciones y de diferente geografía pueden uno encontrar estas huellas del punk. Es importante entonces entrar a la exposición con eso en mente. No es un archivo de punk, no es una exposición sobre el punk, es más bien el espíritu del punk a través de distintas disciplinas. Así es. Sí, sobre todo esa parte es elemental, creo. No entender que es una exposición del punk, o sea, no es una exposición histórica del punk, sino más bien cómo esta movida incide en el trabajo de muchos, muchas y muchos artistas, insisto, ¿no? En diferentes partes del mundo y en diferentes generaciones. Hay asociaciones que serán más directas, como la de Dan Graham o la de Christian Marcley, y otras que no tanto, ¿no? Porque de repente ha habido gente que, bueno, por ejemplo, en el trabajo de Enrique Gessic, ¿cómo puedo encontrar esto? En el trabajo de Luis Felipe Ortega, ¿cómo puedo encontrar esto? Pero, si bien en algunas piezas o en algunos proyectos no es tan evidente, los artistas luego tienen una formación que implica, evidentemente, haber pasado por este tipo de información, por este tipo de, pues sí, de literatura, por este tipo de cosas. Pienso, por ejemplo, en Daniel Guzmán, es un artista que si bien no, 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 él jamás se diría frontalmente o directamente punk, pero que tiene una relación con el rock y también con la escena punk de hace décadas. O el mismo Luis Felipe Ortega, que en algún momento nos platicaba, que había leído Rastros de Carmín casi, casi cuando salió, ¿no? Cuando se publicó el libro. Entonces, hay gente que si bien no es parte de una militancia punk, ha estado cerca, cerca de esto. Ahí yo insistiría mucho en algo que por ahí en algún otro programa comentamos, y es una hipótesis que quiero sostener y que quiero ahondar en ella, que es que no es lo mismo militar en el punk a estar cercano o estar influido dentro del punk. Son dos cosas, y una cosa es el punk y otra cosa es el movimiento punk. Entonces, creo que la exposición es muy amplia en ese sentido, sin que necesariamente se autocatalogue como una exposición histórica o documental del punk. No es una exposición sobre la contracultura punk, sobre la subcultura punk, sino sobre la influencia de este universo cultural en las prácticas del arte contemporáneo. Donde hay artistas que sí, bueno, Raimond Petibón, que hace las portadas del grupo punk, Black Flag, pues es muy evidente esa relación. Hay otros, como tú dices, que nada que ver. Y esto es importante porque efectivamente hay gente que quiere venir a ver fotos de peinados moicanos y botas industriales y ropas rotas con alfileres. Es más sutil, ¿no? Más subliminal esta relación. Y hay, hay también esas fotografías, hay también esas acciones, hay esos momentos. Están, tenemos una parte documental que quizá más adelante hablemos sobre ella específicamente. La van a encontrar, la hay. Pero hay que entender que también el punk es un universo en sí mismo, muy, muy, muy amplio. Estamos hablando de una historia de 40 años, en donde además el movimiento ha sido diferente en cada región. Ni siquiera en Inglaterra es el mismo y tenemos a menudo esa errónea concepción de él. O sea, el movimiento o la movida en Birmingham no es lo mismo que en Londres, que no es lo mismo en Manchester. Eso se nota en la música, en la vestimenta, en los clubes, en las bebidas, en todo tipo de... Incluso en una misma ciudad como México no es lo mismo la Corina del Valle que Ciudad Neza, digamos. Así es, claro. Pero vamos a hablar más de esto después del corte, ¿te parece? Vamos, regresamos. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Observatorio en la Cultura, hablando de la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo que se exhibe en estos momentos en el Museo Universitario del Chopo. De hecho, estamos grabando desde el museo con Israel Martínez. ¿Val? Yo te quería preguntar, sé que la exposición viene de Barcelona, pero no es la misma exposición. Hay elementos locales. Cuéntanos un poquito más. Bueno, creo que tanto David como el equipo curatorial del museo hizo un rastreo justamente de esta dinámica de la que hablamos anteriormente, de ver cómo en algunos artistas mexicanos, también de diferentes generaciones, existían estas influencias, no nada más directamente del Punk, sino de los temas que están en el Punk, del sarcasmo, el inconformismo, por supuesto. Entonces, digamos que pues sí, da un seguimiento a lo que sucede en México, por supuesto. Son solo algunos artistas, ¿no? Una exposición así pues no puede abarcar, no puedes invitar a 60, 70 artistas, tiene que ser una síntesis. Pero esa es la principal diferencia a la versión de Barcelona, que en Barcelona se hizo lo mismo, también se invitó a algunos artistas. Sobre todo, ahí sí creo que tenían muchos que ver directamente con la escena, o sea, se habían formado, digamos, como en conciertos a principios de los 80 o habían sido parte activa del movimiento, ¿no? Pero eso es algo que se hizo para el Museo del Chopo, también hacer este rastreo a México. Y bueno, ya en la parte también documental, ahondamos mucho, mucho más en el movimiento Punk mexicano. ¿Por qué no hablamos de algunas piezas de los artistas mexicanos que están en inglés? Si quieres, comenzando por ti, que tienes tres fotografías. Es una serie que se llama Secretos del Movimiento Punk, es una obra sarcástica de revelar ciertos mitos o rituales muy, muy, muy... Pues sí, que a veces permanecen como en cierto secretismo del movimiento. Una fotografía es una lata de grenetina, que es con lo que usualmente separan o nos paramos, o nos parábamos las crestas, las mohicanas, las y los militantes del movimiento Punk. Otra fotografía es una lata de Resistol 5000, una de las drogas más económicas en este país, muy acudida por roqueros y pandilleros. Porque luego, insisto, hay como muchos clichés en torno al Punk, sobre todo que vienen de la información que llegó durante mucho tiempo de revistas de Nueva York y de Londres, y pensar que todo es mucho glamour, mucha imagen. Entonces, estas fotos revelan un poco esos secretos que parecen muy bobos, muy tontos, pero en verdad que hay mucha gente, la mayoría de hecho, que no sabe cómo se hacen las crestas, con qué se hacen o cuál es el elemento activo, literalmente, de un concierto. Yo creí por ello que era con claras de huevo. No, no, hay gente que con los sprites o como se hace en Europa con jabón, pero aquí generalmente hay que utilizar el polvo para gelatina. Y otra fotografía es una gorra de una marca multinacional muy famosa, que está tapada con el parche de un grupo anarcopunk llamado Conflict. A veces en el movimiento y en muchas movidas radicales, creemos que este tipo de gestos nos llevan a realmente estar cambiando radicalmente la situación económica o política, pero se queda solo en eso, en gestos. Esta pieza, aunque forma parte del tríptico, tiene un discurso un tanto independiente, que es cuestionarnos si realmente lo que estamos haciendo incide política y socialmente como nosotros creemos. Es mi aportación a la exposición. Pues a mí, yo me gustaría hablar, por ejemplo, del trabajo de Marclay, que ya citamos rápidamente él, pero tiene esta pieza, no recuerdo el nombre. Record Player. Tocadiscos. Básicamente es un ensamble de improvisadores que están despedazando acetatos. Christian Marclay es un artista que viene de la escena neoyorquina punk y luego ligada a la improvisación y al ruidismo de finales de los 70. Y esta es una de las piezas claves del arte sonoro, de lo que después se va a conocer como arte sonoro, porque Marclay exploró muchísimas de los materiales, o sea, las cintas. Por ejemplo, hacía textiles con la cinta de los cassettes. El trabajo de los acetatos brindó como una visión distinta de cómo escuchar. Marclay dice que es perfecto escuchar los discos con todo el rayado, la suciedad, el polvo, todo lo que existe en ellos es parte de la misma grabación. Algo que es en contra de la melomanía, que generalmente queremos escuchar todo perfectamente, en las condiciones y con los equipos perfectos. Marclay va en contra de eso y ha sido una forma de trabajar ya durante décadas. Y está en esta exposición con una de las piezas, digamos, fundamentales de este tipo de trabajo. Que es un grupo de gente tocando los discos táctilmente, pero también en el sentido de hacerlo sonar, no en el tornamesa con la boca, sino con todas las posibilidades que se te ocurran. Desde con la uña rascarlos, ondularlos así como para que suenen, romperlos, tirarlos al piso. Y la variedad sonora es fantástica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente Rock, mi religión, de Dan Graham, un filme de casi una hora en el que habla, hace una analogía entre el baile del movimiento punk new yorkino en los 70 y el baile de unas brujas siglos atrás. Y a partir de ahí es el pretexto como para hablar justo como de cambios que sucedían en la juventud y el uso de sustancias, psicodelia, comunidades, etcétera, ¿no? En Estados Unidos. Me parece también importante justo la obra de Daniel Guzmán y Luis Felipe Ortega, que es una serie de performance que ellos hicieron en los 90, tratando de imaginar cómo es que los habían realizado algunos de sus artistas héroes, digamos. La información, pues no tenían acceso a internet, bueno, internet no había... Y vivíamos en un país de fronteras cerradas, muy incomunicados, ¿no? Sí, o sea, la única forma era pues algunas publicaciones independientes, fanzines, y ellos habían leído justamente en fanzines o ese tipo de publicaciones, cómo estos artistas habían hecho esos performances en Nueva York principalmente. Entonces se aventaron a hacerlos aquí, pero pues sin imágenes, simplemente esa escasa información que llegaba. Reinterpretándolo, ¿no? Lo reinterpretaron. Se grabaron así y bueno, es una pieza que ya ha circulado en varias partes del mundo, que están en colecciones importantes, porque nos habla justamente del flujo de información, de reinterpretación y apropiación, adaptación al contexto local, en un momento en el que, pues justamente no teníamos tantas vías de comunicación, sobre todo tan rápidas. Que de entrada también me hace pensar mucho en la situación de la escena rockera mexicana, que siempre fue en términos de la información del exterior, nos llegaba a partir de portadas de discos o revistas de difícil acceso, y nos imaginábamos cómo podría haber sido toda esta vida. En los propios 80, 90, no veíamos videoclips como en el resto del mundo, ¿no? Entonces todo era imaginario, a partir de una relación filtrada por la letra, ¿no? Claro, yo incluso a veces todavía me meto a canales de video en internet para saber, por ejemplo, cómo eran los rostros de algunos artistas que escuchaba en la adolescencia, porque no los conozco, hay cantantes. Por ejemplo, ahora que se ha investigado mucho de grupos punks integrados por mujeres, por chicas, pues ha sido fascinante conocer cómo eran estas mujeres que integraban a esos grupos, porque solamente podías conseguir el cassette o en algunos discos, ellas mismas no querían salir en las portadas, no querían hacer un fetiche de su imagen. Entonces ahora es muy atractivo saber quiénes eran las personas que integraban, por ejemplo, estas agrupaciones. Porque en ese sentido tenemos participación de las Riot Girls en esta exposición, está Sara Minter haciendo esta película de Nadie es Inocente, con Anna Punk. Alma Punk, sí, la película de Alma Punk. Alma Punk, perdón, Alma Punk con Anna Punk, sí. La Oriana Toledo también aporta una obra. Y bueno, Gloria Gusso, que trabajó en esta parte documental, pues ella es catalana y sí. También en esta parte más informativa, digamos, de la exposición, se menciona el caso de La Zapa y el colectivo Chaps, que desde 1986, pues ya estaban haciendo no nada más música, por supuesto que la música era, digamos, el punto de partida, pero estaban realizando publicaciones e incluso manifestaciones, marchas, protestas, que pues era algo inusual. Chavas, activas, punk. Así es, así es. Estaba La Zapa, cantante de grupos de punk y Anna Punk. Sí, sí, sí. La Laura. Tratamos de hacer esa liga con movimientos actuales como Pussy Riot o incluso como Riot Girl durante los 90 en Estados Unidos. Y por qué no estás de acuerdo que nos platiques un poco de la parte que te tocó a ti investigar y documentar, que es el área documental, el final de la exposición, que es en términos generales bastante asertiva, creo yo, ¿no? Sí, bueno, esta parte se trabajó con Gloria. Gloria ya había hecho, honestamente, no sé si desde antes de la exposición en Magua, ella ya había trabajado en la documentación, pero yo la conocí en Barcelona, ya, digamos, puntualizando esta parte. Mi labor, básicamente, fue comentar a los textos que ya había propuesto Gloria y proponer el texto mexicano. Está muy ligado tanto a la curaduría de David como al eje central partiendo del libro Rastros de Carmín de Greil Marcus, que es las asociaciones que podemos hacer en estos movimientos radicales, movimientos propositivos, vanguardistas, en la década, en el siglo pasado. Y cómo van a, sobre todo, expresarse a través del punk en diferentes partes del mundo. Entonces, es una de las partes que yo creo más afortunadas de este proyecto en general, entendiendo el proyecto como, pues, que tiene muchas, muchas partes. Porque, por ejemplo, hablamos de Velvet Underground, hablamos de La Factory, hablamos de... del Club SEO 36 en Berlín, hablamos de hackers, hablamos de un montón de gente, hablamos, por supuesto, de la naranja mecánica, de Stanley Kubrick, del cine, de la literatura. Un montón de gente que ha hecho, ha sido partícipe de actos tremendamente radicales en su tiempo y su geografía y que no necesariamente la asociamos, o sea, que no hacemos ligas. Creo que uno de los grandes errores, y ahí toma un matiz muy interesante en México, es que hemos crecido separándonos, hemos crecido viendo nuestras diferencias en vez de las similitudes. Y esta línea de tiempo que propone Gloria nos permite ver que esta radicalidad y esta inconformidad ha existido en muchos movimientos y que si bien no se ha autoetiquetado como punk, podríamos verla como un ente enérgico que ha causado molestia y que ha propuesto nuevas formas de entender la cultura y la vida misma y que podemos, de alguna manera, ligarlas al punk. En toda esta conversación hemos hablado del punk en tiempo pasado, un poquito como un fenómeno de contracultura del siglo XX. ¿Lo es? ¿El punk es un movimiento que terminó, que se extinguió o que tiene herederos el día de hoy? Porque yo tengo la impresión de que sí. Es un tema complicadísimo, polémico y además casi vetado dentro del mismo movimiento. Mi forma de tratar de sintetizar este tema tan difícil es, sigue existiendo, por supuesto, su incidencia es muy distinta a la de décadas anteriores, porque la culpa no creo que sea del movimiento punk en realidad, la culpa, entre comillas, es que en la sobreinformación que tenemos ahora, bueno, hay una parte muy interesante que es poder acceder a muchas más tendencias estéticas y propuestas, pero obviamente creo que ahora no, las personas sobre todo más jóvenes no necesariamente necesitan partir del punk para politizarse o radicalizarse, sino que ahora tienen más herramientas a su favor. Entonces, cuando se habla tanto en pasado del punk es porque para mucha gente, de manera indirecta o directa, décadas pasadas sí fue demasiado vital, o sea, sí fue un momento de cambio, de transformación radical en tu vida. Ahora este cambio se da de maneras muy diferentes y tienes más información, más herramientas, más propuestas, mucho más cuestiones estéticas y políticas de las cuales nutrirte. No necesariamente una persona joven va a acudir directamente al punk para transformarse. Por eso es que suele suceder que estemos hablando en pasado, porque la vitalidad de hoy no es la misma, sigue existiendo, pero no creo que sea el referente inmediato, es lo que quiero decir. Y el único referente, ¿no? O tal vez tenga que ver con la persona a la que se le pregunte, tal vez para alguien de 16 años que tiene el primer contacto, el punk es vivo y es vital y para los que lo han experimentado ya es algo que quedó en el siglo XX. Bueno, David el curador decía, si el punk murió, porque tampoco pensaba pertinente meterse en esa discusión, pero decía, si el punk ya murió es un muerto viviente. En ese sentido que sigue resonando y influyendo en bastantes postulados punks, como era el do it yourself, el hazlo tú mismo, no esperes que venga alguien a hacerlo por ti o a invitarte o a descubrirte, el empresario a firmar un contrato para lanzarte a la fama. No, hazlo tú, no esperes acabar de aprender música en un conservatorio para expresarte, hazlo con dos acordes y gritando si no sabes afinar, ¿no? Y meter al punk en el museo no es controversial siguiendo esa línea de pensamiento. Se ha dicho mucho. Pues para mucha gente es controversial, pero ahí podríamos ligarlo a un punto casi del que partimos, las escuelas de arte visual en Inglaterra. Y mucha gente siempre ha estado ligado, digamos, a la producción o presentación artística. Claro, no hay un lugar más establecido que una discográfica, por ejemplo. Yo creo que sí, hay un problema de tratar de mantener las cosas puras, y eso ha afectado mucho al punk y a un montón de tendencias culturales, radicales, etc. En muchos países, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, es muy común que gente que militó dentro del movimiento punk, o sea, no nada más que le gustaba el punk, sino que militó, que después se dediquen, por ejemplo, eso, a hacer hackers, a ser ruidistas, a ser performers, a ser escritores, a ser cineastas. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero Virgin Despentes, esta cineasta y escritora francesa, pues militó en el movimiento punk y estuvo muy ligada a la música, a las tiendas de discos indies, pero a veces, y sobre todo creo que en México, seguimos teniendo una idea de mantener las cosas como... En discursos binarios, la pura marginalidad versus... Así es, así es, paradójicamente es muy difícil hacer esto en México, y eso yo siempre lo he comentado en mesas de discusión. Para mí, en México no hay forma de salir, digamos, entre comillas, sino es con un pie en esta parte independiente, do it yourself, autogestiva, autónoma, entre comillas, y otra, trabajando también con instituciones. Es la manera que nos ha permitido... Guardando tu independencia. Israel, ¿nos tenemos que ir? Sí. Para concluir, sí, también hay que decir que para el caso mexicano, no es que ahora el punk entre al Museo del Chopo, porque el Museo del Chopo acompañó al propio movimiento punk de barrio, porque aquí se reunían los colectivos de los cuales, algunos de ellos hemos estado hablando, nos queda mucho de qué hablar, pero nos tenemos que ir, Israel, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y seguiremos. Vale, gracias. Parte dos, por favor. Buenas noches. 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 Gracias.